¡Aplausos! ¡Eddie Miró sabe japonés! ¡Eddie Miró sabe japonés! Entonces yo tengo aquí una palabrita para que Eddie vaya diciendo. Esto es para ustedes menudo. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Arigato! ¡Arigato! Todos quieren a menudo. Esto último, que todos quieren a menudo. Lo mismo es en japonés que en italiano que en puertorriqueño. Todo el mundo quiere a menudo, ¿verdad? ¡Aplausos! Bueno, ¿y qué anécdota tienen ustedes, así que se puedan recordar de momento, entre las muchas cosas que les pasó en el lejano oriente, en el Japón? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tú recuerdas que les sucedió? Bueno, yo creo que fue en el aeropuerto cuando nosotros llegamos. Pues, las muchachas en Japón son bien tímidas. Nosotros íbamos a donde ellas y ellas se escondían. ¿Igualito que aquí? Sí. Sí, pero no. Ya que nosotros nos íbamos, ellas venían a nosotros a besarnos ya. ¿Ah, sí? O sea, que con ustedes se comportaron distinto las japonesitas. Sí. Pues, imagínense, don Valdez. Esta ha sido la más extensa, la más larga de las turnés que ustedes han realizado, ¿verdad? ¿La más tiempo que han estado fuera de Puerto Rico? Sí, más tiempo. Tres meses y medio. Tres meses y medio fuera de Puerto Rico. Mucho tiempo. Y recorrieron, salieron de Puerto Rico y fueron a...? A México, luego a Hawaii, entonces después a Hawaii a una parada a Los Ángeles, a Brasil, Japón, después a Japón a Filipinas, después Filipinas a Los Ángeles de nuevo, Los Ángeles a Argentina, Argentina a Orlando, Orlando a Puerto Rico. ¡Guau! Bueno, ¿y no extrañaron el arrocito con habichuelas estando por allá en el Japón? De casualidad nosotros conocimos unos puertorriqueños que estuvieron en Japón, nos invitaron a comer arroz en la base de... En la base de... En la base de puertorriqueños. O sea, que tenían su pedacito de Puerto Rico. Nos hicieron arroz con habichuelas y bistec. Y pollo. Y postre de todo. ¡Ay, ay, ay! Con el sabor nuestro. ¡Ay, ay! Bueno, en Filipinas fuimos a otra casa que tenía un poco más sabor a puertorriqueño porque allí la comida se adoba con todos los ingredientes que se usan acá. Pero en Japón sabía a Puerto Rico pero le faltaba un poquito de recaíte. Bueno, en Filipinas también conocimos unos puertorriqueños que nos invitaron a comer también. ¡Qué rico! Bueno, Ricky, esta fue tu primera gran gira con menú. Bueno, la más larga sí, pero ya había hecho como tres giras más. Habías hecho jiritas y esta es la girota grande. ¿Y cómo te sentís? Bueno, al principio pues estaba triste, triste porque como era... ¿No? ¿No? Porque como no vamos a estar tres meses fuera de Puerto Rico, pero ya... Por ejemplo, de Argentina íbamos hablando y hablando aquí. Yo en Argentina estaba, yo quiero ir para Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. Y Rey, el nuevo menudo que tenemos por aquí, te queremos felicitar, mi amor, desearte muchísimo éxito. Fue su inicio hoy, primera vez que lo tenemos en Noche de Gala. Te deseamos, como a todos tus compañeros, muchos triunfos, muchas cosas buenas. ¿Cómo te sientes ahora que ya eres parte formal, integrante del Grupo Menudo? Bueno, me siento bien contento y espero no desaludar a ninguno de ustedes. Nunca ha pasado, nunca ha sucedido. Siempre ha sido nuestro gran desastre. ¿Qué va a suceder en lo próximo, lo más cercano, de los grandes planes que tiene Menudo para todo Puerto Rico? Bueno, ya comenzamos a grabar nuestro nuevo álbum en español. También vamos a estar grabando un nuevo álbum en portugués y un primer álbum en italiano. Y vamos a comenzar a preparar el nuevo show para nuestra próxima gira que comenzará en Nueva York. Y luego vendremos a Puerto Rico, al centro de Bellas Artes. Y por ahí seguimos. Regresa a Bellas Artes. De esta experiencia que ustedes tuvieron en este gran turné, me imagino que lo de Japón, pues, ha sido tremendo para todos ustedes, igual que para todos nosotros. ¿Cómo fue esa reacción en Japón cuando ustedes trabajaron para este público completamente distinto? Bueno, cuando nosotros llegamos, nos dijeron que las chicas no iban a bailar, ni iban a cantar, o sea, eran bien así. Claro, pero cuando llegamos, pues, como después de tres o cuatro canciones, era una locura, bailando y cantando. Pero, ¿saben? Así, sorprendidos. Bueno, queridos amigos, afortunadamente tenemos para todos ustedes grandes momentos de esta gran turné, sobre todo de esta actuación de ellos en Tokio. Sí. Vamos a que ustedes disfruten de la misma. Nosotros hemos preparado aquí en nuestro estudio una pantalla gigante para que los amigos aquí, que están en vivo aquí, puedan disfrutar de la misma. Vamos a ver a menudo en este fabuloso festival en Tokio. Fulminúco. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!